Yo sé que este dios o esto, bueno, hay alguien que quiera escucharlo para que se den cuenta momento y segundo de todo lo que este tipo dice. Yo he querido recoger esto detalladamente, así como lo ha hecho, para que usted se den cuenta a dónde queda este falso hombre. ¿Quién le lleva una biblia a este tipo? ¿Que se la lleven y se la regalen? No, Ángel, no tiene que traerme una biblia. Si la mía que tengo es bien viejita, pero está viejita y usada, son 42 años de usarla, y no necesito que nadie me dé. ¿Qué? Sería bonito una biblia nueva que me regalen, sí, porque la mía está bastante viejita. Está viejita y está ancianita de estar usada. Pero no es por no tenerla, no sea usted tan payaso, Ángel. Tomando una parábola, él toma la parábola, él lo hace literal, y entonces él dice que hay cristianos como los que están ahí en la parábola. Y entonces él aplica literalmente, bueno, se me voy a hablar otra vez, él aplica literalmente lo que aparece ahí para hacerlo soteriológico, ¿no? Y entonces, al final, el señor que está hablando de la parábola termina diciendo que a todos los que les pasa esto, que no perseveran, que no produjeron, que no se desarrollaron, que vino el sol y las pruebas y ellos no aguantaron, se secaron, lo ahogaron los espinos a la semilla, y que todos estos que representan almas, almas que él ha redimido, se van a condenar eternamente en el infierno. Bueno, esa parte de la historia hay que ponérsela porque esa parte se la inventa Ángel García, ¿de acuerdo? Se la inventa él. Está como para ponerlo a escribir historietas, historietas, ¿no? Bueno, sigamos escuchando a este tipo. Él sigue con Judas porque él ha tomado Judas de modelo para impresionar emocionalmente, emotivamente a las personas que tienen una clarísima misma versión contra este personaje, y entonces él cree que todos los cristianos que se apartan son Judas, y los coloca al mismo nivel. Esa es una forma, como dice un amigo mío, psicoteológica, ¿no? Que él utiliza para tratar de hacer ver lo terrible que es cuando un cristiano se aparta, ¿no? Que es semejante a Judas. Él coloca a todos los cristianos como Judas. Nótese la manipulación que utiliza psicológica que este tipo se dedica a eso. Si estudió algo, se estudió simplemente mecánicas para tratar de influir, como hacen los cuatro gatos que él tiene. Está como para una película de terror, la risa, ¿la escucharon? O sea, es la risa propia del villano, del ser diabólico, de la película de terror, ¿verdad? Voy a ver si la pongo de nuevo, a ver. No, he escogido... Espere, espere. Vamos a ver. Y a jugar no le pasó lo mismo, pues no he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo. Oyeron la risa, oyeron la risa del hombre. Está exactamente como para llevar a Hollywood a una película de terror. No, siendo el villano y el ser diabólico. Sigamos escuchando a este genio, a este genio de la mentira. No, he escogido yo a vosotros, a los doce, y uno de vosotros es diablo, pues. Sigue insistiendo con lo mismo, ¿verdad? O sea, todos los que se apartan y los que dicen que se condenan son judas, son diablos. Diablos, jajajaja. Pobrecito. Quizá por ignorancia no creen en la trinidad. Bueno, este... Se me cortó ahí. Vamos a ver si luego vuelvo nuevamente a colocarme ahí donde estaba. Este... Bueno, qué problema. Bueno, mientras tanto, vamos a dar tiempo a llegar nuevamente donde estábamos. Ahorita se me cortó el... El video. Vamos a ver dónde fue que quedé. Vamos a ver acá. Es humano. ¿Por qué no llevan fotos estando escrito? ¿Eh? Que son los fornicarios, los impíos, como Simón el Mago, que blasfeman y tientan al espíritu. Bueno, eso ya lo habíamos escuchado. Vamos a ver un cutico más adelante. Bueno, ahora la agarró con otro de los que están ahí que lo adversan. Lo están adversando en los comentarios y va contra él, ¿no? Este tipo no puede nadie llevarle la contraria porque ataca y empieza a insultarlo y empieza a tratarlo de mal. Oigamos un poquito, para ver. ¿Eh? ¿Eh? Está bravo porque Luis Mendoza le dijo que se oía las hojas donde pasaba. Sí, Ángel, las hojas que usted escribe, porque usted todo lo escribe. Y usted se pasa leyendo y eso usted lo hace en los debates. Y entonces usted se molesta porque le dicen la verdad. Vamos a ver. ¿Eh? Escuchen. Vean lo que dice este individuo, Blay. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Mira dónde está la gracia. ¿Ves? En Cristo, ¿eh? Todo eso que tú hablas, Alison, está en Cristo, papá. Y el debate aquí es que pasa si tú dejas de... Blay, no hagas caso a este hombre. No, que él no sabe qué es estar en Cristo. Él no sabe qué es eso. Él está por horas. Él cree que para estar en Cristo hay que portarse bien. Lo que pasa es que él nunca ha estado en Cristo porque nunca se porta bien. Es un chico malo. ...decer en Cristo. Porque el propósito suyo y la gracia nos fue dada, pero en Cristo. Y es allí donde tú tienes que permanecer, papá, obedeciendo los mandamientos. No, 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 no es eso. Lo que hay que hacer es permanecer en las falsas enseñanzas de ángel diciendo que hay que hacer obras previas, que hay que bautizarse para que los pecados sean perdonados, que hay que comer literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuantas boderías más dice este tipo. Para él eso es estar en Cristo. ¿De acuerdo? Si usted no se bautiza para perdón de pecado, porque este tipo quiere rebautizar a todo el mundo. O sea, el que no ha creído que en el bautismo se perdonan los pecados porque lo ha dicho. Esos están condenados eternamente. O sea, todos los cristianos que nos bautizamos y que no creemos que en ese momento nos fueron perdonados todos los pecados, estamos condenados eternamente. Él quiere rebautizar a todo el mundo. Eso, para él eso es estar en Cristo. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo entendimos. Y guardar en mis mandamientos. No, los mandamientos de ángel. Los católicos romanos, los mandamientos católicos romanos por obras. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que guardar. No, no, no los que están en la escritura porque eso los hemos mencionado. Hemos mencionado lo que la escritura nos manda, pero él dice que no. No, no, no. No, no, no. Él está para negar, solamente para negar la palabra. ¿Seréis? ¡Pum, mi amor! Como yo he guardado los mandamientos de mi padre. Pura palabrería, él no guarda nada de eso. Ángel, usted no guarda nada de esto. Nada, en lo absoluto. Y permanezco. El choco. Tiene la controversia, sencillo. Mendoza. Usted no conoce al pastor Ángel. Ah, no lo conoce. No, si son venezolanos los dos y viven, no mucho, no muy lejanos uno al otro. La diferencia es que Mendoza es un tipo educado y un tipo inteligente. De acuerdo, esa es la gran diferencia entre ustedes. Y en realidad no hay necesidad. Si yo tengo tiempo para ir con Mendoza, le digo que no pierda tiempo de conocerlo a usted, Ángel. Usted es de las personas más indeseables para conocer. ¿No lo conoce? De verdad que no. Las diez personas que están mirando, ¿dónde dice la Biblia que el Padre nos arrebata de su mano? Sí, Egonomismo. Sí, las diez personas que te están mirando. Esa es la gente que te escucha. Son cuatro gatos. Más tal vez tres hermanos que te arrezan ahí. Ya suman más o menos siete. Son cuatro y están identificables. Esclavito, Luquito, Asitas y el otro que se llama, se me olvida siempre el nombre, Guerrita. Es Guerrita. Esos son los cuatro gatitos de ellos, Ángel. Míralo aquí. Todo pámpano que es en mí, al usted estar en Cristo, está en las manos de Cristo. Y al estar en las manos de Cristo, está en las manos del Padre. Esa es reducción e inferencia necesaria. Esa es la burrada de este tipo. Hablando de burradas hoy. ¿Quién está hablando de burradas? Él está haciendo una doctrina de pérdida de salvación del capítulo 15 de Juan. ¿Cuándo habló el Señor que esas almas se condenan eternamente? ¿Cuándo el Señor se refirió en el sentido que los pámpanos hacían referencia a almas redimidas por Cristo? Las almas redimidas por Cristo están compradas por Cristo y son pertenencia de Cristo. Y Él promete guardarlas hasta el fin, Ángel. Así que no se condenarán como usted cree. Lo que usted cree es falso. Y todo pámpano que es en mí, no lleva fruto. ¿Quién lo quitará? Mi Padre. ¿Cuáles son los frutos de este tipo? Oye las risas, oye las maldiciones, oye cómo insulta a la gente, cómo se burla de la gente. Este hombre produce frutos para nada. Si fuera así, este tipo es el primero que está condenado. Oigan. ¿Oyeron? Vean esto que el pastor Ángel lee, qué locura. Este hombre habla mucho de locura. El que está loco es él. No queda duda que él se ríe solo y nadie lo acompaña en la risa. Porque nadie lo acompaña. Ay Dios. Bueno, seguimos en el próximo video. Gracias. Gracias.